Una serie de cambios realizará el municipio de Iquique en la extracción de basura domiciliaria en los próximos días, según lo anunció el alcalde Mauricio Soria. Bajo el eslogan Contigo Cero Basura en Iquique, el municipio presentó la nueva disposición, que comenzará a regir el viernes 17 de junio. Los recursos que se gastan en este contrato deben ser de los más onerosos de Chile, porque en Chile prácticamente todas las comunas son tres veces por semana. Nosotros sacando seis veces por semana no logramos tener la ciudad limpia. Entonces avancemos a que todos cooperemos para poder tener una ciudad limpia. Es tarea de todos y todas. Entre las principales novedades que se anunciaron está el cambio en los horarios de depósito de los desechos. Existirá un cuadrante día que comprende Avenida Las Cabras, Calle Sotomayor, Avenida Circunvalación y Calle Juan Martínez, donde la comunidad deberá sacar su basura entre las 7 y las 9 de la mañana. En su minuto también vinieron gremios de Santiago de recolectores, ya, de nivel nacional, donde hay una propuesta para todos los municipios de Chile que incluyeran un turno de día. ¿Por qué? Porque si no estas personas trabajan toda su vida de noche. Entonces este turno de día va a poderles dar el espacio de que puedan tener un mes de poder estar de noche en su casa. En el resto de la ciudad se seguirá haciendo entre las 20 y 22 horas para que así los desperdicios pasen menos tiempo en la vía pública. Y así vamos a poder lograr una ciudad limpia, porque es una responsabilidad de todas y todos. No es una responsabilidad solo del municipio, es una responsabilidad en conjunto. Juntos lo vamos a poder lograr, pero tenemos que ser responsables. Respecto de la política de instalar contenedores en las calles, el alcalde señaló que, desgraciadamente, no resultó. Y por lo tanto, no persistirán en ello. Fue una apuesta que en su minuto resultó en su tiempo, después se amplió a la mitad de la ciudad. Pero hoy en día, en gran parte de los barrios no dio resultado, porque muchos quieren los contenedores, pero no en la puerta de su casa. Los nuevos horarios partirán el próximo 17 de junio, ocasión en que también comenzarán a retirarse los más de mil contenedores verdes desde las calles de la ciudad. ¡Gracias!